Gracias por continuar con nosotros. Tengo el gusto de presentarles a Viridiana Rosales y Diago Arias. Hola, muy buenas tardes. Activistas del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, se me va una T. Travesti. Travesti e intersexual. Es, digamos, toda la gama que ocupa esta comunidad que prácticamente está... Yo creo que tenía una representación social importante. Están ustedes empezando a hacer un activismo social contra la discriminación y contra la homofobia. Y algo muy interesante, los invitamos porque están en este momento haciendo una serie de eventos que tienen que ver quizás un poquito con la cultura. Pero la primera exposición que tienen es sobre la discriminación, la homofobia en los medios de comunicación. Platíquenme, por favor. Bueno, Lilo de Adevis es una exposición de los medios, de los años... Es una exposición que abarca prensa de 1960 hasta 1990. Son revistas amarillistas, Alarma, por decir un nombre. Sin embargo, es una forma de documentación que se tiene de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, porque muchas veces los grandes medios no podían tocar estos temas. Estaban censurados por el gobierno y no podían hablar de este tipo de asuntos. Entonces, la prensa de este tipo utilizaba esos estandartes, esas imágenes, esos encabezados para vender. Pero de alguna forma nos sirve a nosotros como para documentar qué se hacía en 1960, en los 70, en los 80. Y se puede ver a todo el auditorio, los invitamos a que se dé una vuelta. Están las portadas de cómo éramos llamados anteriormente. Lilos, mujercitos, depravados. Manejaban mucho esos títulos, depravación, cosas que tenían que ver con qué íbamos en contra de la moral. Y fíjate nada más cómo eso no era censurado. Exactamente. Eso no era censurado. O sea, censurado era el hecho de que entradas al tema de la discriminación. Pero no era censurado cuando el medio de comunicación recaía precisamente en este tipo de estándares. Sobre todo la prensa sensacionalista, pero también los medios de comunicación de amplia circulación. Digo, hay algunos que también mencionaban y manejan ese tipo de estereotipos. Digo, es un fenómeno que todavía… La exposición, me comentas, va de los años 60 a los 90. Exactamente. Ahora bien, a partir de los 90 para acá, ¿ustedes qué han observado? Bueno, hay un cambio. No sé si tengan que ver un poco de que se eliminó de la lista de enfermedades la homosexualidad en el año de 1990. Correcto. Entonces, empieza una apertura en todo el mundo en la forma de tratar este tipo de temas. Sin embargo, inclusive se ha trabajado mucho personas que son activistas, personas que están todos los días luchando para que se dé un trato digno. Porque independientemente de las preferencias sexuales, somos personas, somos humanos… Por supuesto. …que necesitamos y merecemos un respeto y no ser tratados o etiquetados de esa manera. Ok. Ustedes van observando que si siguen repitiendo estos esquemas, quizá de manera ya muy sutil, de manera a lo mejor muy escondida. Veía yo, por ejemplo, un encabezado de un diario local, por cierto. Cuando empieza este debate, en el momento con el pronunciamiento de Enrique Peña Nieto, para elevar a rango constitucional ya el matrimonio igualitario, que es el término correcto. Eso ya hace unos meses lo aprendimos muy bien. Bien, el matrimonio igualitario al final viene a abrir nuevamente el debate a nivel local. En Guanajuato sabemos, yo creo que no es noticia, ustedes lo han sentido, lo han vivido. Es un estado que mantiene esta postura todavía conservadora. Y veía yo cabezados como piden legalizar matrimonios gays, o gays exigen matrimonio. Y empiezan a resonar este tipo de términos, este tipo de encabezados, que pareciera… empiezan a desinformar. ¿Ustedes cómo lo ven? Vamos, ¿cómo han observado la actuación de los medios de comunicación ya en la actualidad? Digo, porque es muy fácil analizar el pasado y decir, en el pasado eran mostales, no tales por cuáles, pero ¿qué está pasando en este momento? Pues no sé si sea políticamente correcto decirlo. Sin mencionarlo, sin mencionar nombres de medios, fijándonos en los fenómenos. Sí, pero muchas veces hay medios que tienen alguna influencia, en el caso de Guanajuato o León, que es donde estamos y que tenemos la constatación de que está pasando. Entonces, por alguna forma tienen cierta preferencia de manejar los temas para que las personas se vayan como por el lado de ver lo negativo. Entonces, lo manejan para que… o sea, sí están informando, pero como que el público, los lectores, las personas que ven eso, pues lo vean como… ¡ay, está mal! Además, otro punto importante es la situación de ¿qué me va a vender más? Si le llamo matrimonio igualitario, las personas no llegan a comprender el término a fondo. Entonces, si le llamo matrimonio gay, es más rápido que lo entiendan y eso va a vender muchísimo más que decirle matrimonio igualitario, uniones del mismo sexo, cualquier otro término no crea la misma tensión. ¿Matrimonio homosexual era el otro término que estaban utilizando? Digo, me parece que hay un… Que por ahí también estaban manejando un término, pero era más la iglesia, el gaimonio. El gaimonio. Vamos, eso no lo he escuchado. Suena como demonio con algo extraño, entonces sí era otro… Sí, tiene una connotación medio rara. Bueno, entonces, está esa exposición que me parece yo creo que es importantísima para todos, incluso para los medios de comunicación actualmente. Sí, te vemos entusiasmado. No, vamos, es un tema que es apasionante porque tiene que ver con la progresión de nuestra sociedad y sobre todo la apertura que debe de tener un gobierno que se dice o se aprecia de ser laico. Entonces, yo creo que es fundamental. Y sobre todo los medios de comunicación, pues estamos hablando de un sector de la sociedad que tiene un poder específico, que tiene ese poder de difusión. ¿Ustedes cómo ven la función de los medios ya en este tipo de temas? Pues yo lo veo descuidado porque en muchas partes del mundo, en otros países, es un mercado, es un poder que se ve y que lo notan tanto los medios como las empresas. Entonces, en México creo que lo estamos descuidando un poco porque lo tratamos como muy por encima, muy a la ligera, pero creo que si de verdad se diera el empoderamiento que tiene este tipo de sector, que somos un sector amplio, que tomamos decisiones, que se tiene a lo mejor algún poder activitivo, hay personas que no lo tienen, pero creo que sí se está descuidando un poco. Digo, somos una sociedad organizada, intentamos que se cree esta cohesión entre los grupos y celebramos las diferencias de los unos y los otros para así caminar parejos. Y otra cosa importante sobre eso es que la sociedad tiene miedo, los medios de comunicación tienen miedo a tratar el tema con el amplio espectro que debería de ser. Esa limitación pues crea desinformación, crea confusión y pues bueno, digo, no son los únicos que tienen miedo, ellos tienen miedo de conocer realmente a las personas que tienen miedo de ser realmente lo que son. Entonces caemos en esta batalla como que incongruente porque vivimos en el miedo todos y no nos atrevemos a hacer más. Y estamos hablando de una sociedad que es amplia, diversa, vamos, se hablan conceptos de democracia, pero a veces también de manera muy superflua y dentro de la democracia entra la diversidad, la diversidad de usos y costumbres. Entonces vamos a regresar entonces al tema de la exposición. Esto es un primer evento, ¿qué tienen pensado hacer? Bueno, primero vamos a especificar, este evento está en el Bar Santo León. En la Galería del Santo León, está ubicado en Donato Guerra, 106, en la zona centro. Está muy fácil de ubicar, casi esquina con madero. La exposición es de Jaime Cobián, que es un activista nacional. Y él ha recabado toda esta bibliografía de revistas, de publicaciones. Inclusive ya anteriormente había publicado un libro que se llama Los Jotos, que precisamente documenta con los textos en la mano de las publicaciones que hacen referencia a las personas homosexuales o lesbianas. Por ejemplo, hay una parte que dice que Los Jotos, que son por la celda Lecumberri, que estaban en la celda Jota. Ahí lo marca que ya desde mucho antes está en un periódico de la Nueva España especificado que decía Los Jotos. Entonces, es un libro también muy interesante que solamente se puede adquirir por redes sociales porque no lo quiso publicar ninguna librería porque estaba así titulado Los Jotos. Entonces, es una exposición que se presentó ya en Guadalajara, en Lagos de Moreno, y ahora está en León. Va a estar dos semanas en expuesta. Y pues sí, es una verdadera exposición que nos abre los ojos, que es muy interesante ver y decir cómo pueden haber escrito esto de nosotros. Desgraciadamente, a veces los medios de comunicación se vuelven un reflejo de la sociedad anómala. Entonces, yo creo que es un espejo para los que estamos en los medios, pero también para la sociedad, porque no hacen más que reflejar los términos que se utilizaban. ¿Qué otras actividades están pensando hacer? ¿Cuál es el siguiente paso en este activismo? Anteriormente, que se fue el 28 de junio, se tuvo una mesa con personalidades de la comunidad trans y un pastor de la iglesia metropolitana. En realidad tuvo un concepto bastante interesante, digo, entre todos los puntos y todas las personalidades que contenían las chicas y chicos trans que se invitaron. Llegaron a un buen debate, hubo una charla bastante interesante, estuvo muy entretenida. Fue en el patio café, que también está ahí en la calle Madero, en el centro. La verdad es que tenemos esta diversidad y, o sea, somos diversidad y ofrecemos diversidad porque queremos que quede esa huella de que podemos permear en diferentes ámbitos. Como invitados estuvo Rubía Araujo, que fue la primera regidora trans en el estado. Así es. Tuvimos a Gis Valero, que ganó un concurso de belleza trans y va a representar a México en un mundial en Tailandia. También tuvimos a Ali Tapia, que es activista feminista, que es un chico trans. Y a Jessy Méndez, que tiene una carrera bastante amplia. El pastor de la iglesia metropolitana, que se llama Aarón León. Y fue, pues, de verdad, puntos que se tocaron sobre la iglesia, qué tanto te permite, qué no te permite. Y, pues, bueno, el pastor manejaba el concepto de que somos almas asexuales, que no teníamos como ninguna preferencia y que cada quien decidía con quién unía su vida. Digo, en un discurso bastante bonito y orientado sobre todo en la Biblia. La verdad, estuvo muy interesante. El día de ayer se tuvo el hilo de a Devis y hoy tenemos una actividad especial como para la comunidad, como para conocerse, para ampliar más nuestro networking. Correcto. Igual, relaciones amorosas, ya cada quien. Se llama Speed Dating, con lugar. Speed Dating, perdón. Y también es ahí en el Santo León, a las 7.30. Es una dinámica de citas. Son personas sentadas y cada 10 minutos se van como intercambiando. Van rotando, ¿no? Van recorriéndose. Ya, ya más o menos lo ubico. Correcto. Pues, miren, yo la verdad les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayan explicado. Es una exposición que vamos a ver, que vamos a revisar, porque el trabajo que están realizando frente al contexto que presentamos aquí en Guanajuato, la coyuntura que tiene Guanajuato, la verdad que requiere de mucho activismo. El espacio está abierto precisamente para la diversidad. Estaremos también platicando del tema en su momento con diputados del Congreso local para ver cómo camina esa ley que reconozca sobre todo la diversidad, la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad. Otra cosa interesante que nos gustaría puntualizar y que tengamos el espacio es que hay una marcha del Frente Nacional de la Familia el día domingo que nosotros, pues bueno, pensando en esta situación, creemos también que merecemos, o el Estado laico merecemos un espacio en donde no tengamos que guiarnos por las ideologías de la Iglesia. Y bueno, porque básicamente el Frente está encabezado por situaciones que tiene la Biblia o que, bueno, presentan interpretaciones de la Biblia, sí. Y, pues bueno, la marcha también va a celebrar nuestro propio orgullo y a entender un poquito que ese Estado merece ser respetado. Y bueno, también vamos con todo por el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, y que van a venir personas a apoyarnos de otras partes del país. Viene el Presidente Nacional del Congreso de Mexicanos y Mexicanas Gays, Trans y Lesbianas. Ok. Bueno, viene también a apoyarnos a la marcha del sábado 2 de julio y es como una respuesta anticipada. Esta marcha que menciona Viri del domingo del Frente Nacional de las Familias está causando un poco furor porque Guanajuato es como un punto trascendental en tanto religiosamente, políticamente. Entonces, se tiene pensado que va a ser la mayor marcha que se va a hacer en el país en contra del matrimonio igualitario. Entonces, ellos están como alterando un poco el Estado laico que nosotros queremos defender. Y que ya sea estipulado en la Constitución, no defiende nada que no está ya en ley. Exactamente. Realmente la laicidad esa viene desde el siglo XIX y esa no debería de tocarse para nada. Les agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Perfecto. Ella es Viridiana Rosales, Diago Arias, del Movimiento Lédico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero. Intersexual, Travesti. Intersexual y Travesti. Así. Perfecto. Todo el sector de la diversidad sexual en León. Trabajando por el respeto y la diversidad sexual. Le agradezco mucho que hayan venido. Vamos a unos mensajes. Gracias. Regresamos.